hola seguidores hola vamos a jugar sabes quién es esta yo no es que no hemos jugado nunca el mundo de miffy pero no hay dibujos de esto no me ha sonado no no hay vamos a despertar miffy vale despierta miffy despierta miffy mira ya está despertado buenos días miffy buenos días pero a ver qué dice que miffy buenos días quizá no se oye no 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 se oye quizá en el micro a ver toca algo a ver pero por un lado a sofido lo que le ponemos a la miffy una banda bueno está bien abrir otra puerta a ver que hay más cosas bueno ya está y no sólo hay esto no por ahí hay más cosas pero digo que aquí en una mochila qué bonito muy gracioso una capa pero no te va de color rojo me de rojo y ahora qué he hecho por ahí debería lavarme los dientes una buena idea dice muy bien me dice que la base de los dientes a que sí ya no la vamos cada noche los dientes muy bien en los colegios de la mano está bien ahora que se bañe que también hay de bañarse en serio es que también no hay de bañarse es bueno me tocará a mí cuando salga del baño me toca fruta 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 eso es se tiene que lavar con jabón y agua y ahora se seca y ahora se seca muy bien así te irá hacerlo vosotros claro vale pues ya está a la flecha hay algo más que hacer en el lavabo no sé no no da un toquecito a un pipi a un pipi con permiso no miréis y quizás está haciendo caca también ya termina ahora bien ya ha hecho pipi otra vez los dientes los va a tener más limpios ah no las manos claro 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 cuando haces pipi se tiene de limpiar las manos espera que vacunan al... a vivir el jueves bueno bueno vamos a la tata que toca que es mucho que bien un paquete de tío piloto guay hola yo creo que hay unos dibujos de esto no no hay pero ahora los hemos visto chocolate vamos a cocinar algo delicioso lo vamos a cocinar ahora podemos preparar una tarta la masión pondrá muy contenta ti 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 tienes que tocar perdona tienes que ir ti ti no pero vais a hacer una tarta no 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 te vayas es por aquí yo que se no he estado nunca en esta casa no me lo invito hola he hecho yo que soy no vamos crey 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 el libro ah creo que lea el libro no va toma pececito ah muy gracioso los juguetes los juguetes mira puedes pintar el naranja que gusta el papa espera que el mar es azul nuestro amor es azul como el mar azul eso es bueno nuestro amor es de color rosa muerde rojo es una canción vean de que nacierais lo estoy haciendo puesta esto de verdad puedo dibujar muchísimo mas no en el móvil puesta pero está saliendo muy bien si era una broma de verdad no me está saliendo nada bien bueno pero porque en el móvil es difícil no es como tener un color es que en la vida del real me saldría de maravilla eh claro que te caes el conecito de color verde quieres pintarte un dibujo Sofía y este de color verde no quiero jugar no he pintado un dibujo ah vale que ya pintas mucho en el cole no genial pues ya está listo este dibujo mira y se ha quedado que guay donde va vas sola si oye espera un momento a la tarta ahora te toca a ti ahora juegas no te preocupes no has hecho dos dos cosas cada una vale esta es la salida no te vayas hay que hacer un pastel a ver donde está la cocina aquí en un minuto me ha traído un chocolate vamos a preparar una tarta de chocolate vale muy buena idea a mi fin vale me sirve es para aquí al horno al horno que le pasa a ti si le toca se ríe oh la madre no 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 habla con tu pues ya ha hecho una tarta para la madre para la madre pastel me hace esto la tarta y tu sales fuera del que hay fuera vale otro más para adentro todos los huevos Primero la harina, ¿no? Mezclar, mezclar, mezclar Y después lo mezclamos Y ahora el chocolate Vale Ya tenemos que hacer Ahora échalo ¿Quién es mamá? Nos vamos a poner las botas ¡Vaya! ¡A cocinar! ¡Mira cómo se infla! Me gusta el ruido ¡Muchas gracias, mamá! ¿Era qué? Wow Tienes que pintar, ponerle los colores Mata Lo que se cambia ¿Y cuál es este color? De color, no de sabor Pues... No sé Este sí Es... Es friso Y el azul, pues no sé Sabor a agua A mí me gusta la nata Y además el blanco es mi color favorito Pues blanco Ahora, pues cuando estés dale a la flecha La carta ya está terminada ¡Bien, Abril! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A comerse! ¡Pero dale algo a tu madre! ¡Se ha comido una tarta entera, le va a doler la barriga! ¡Y además de chocolate! ¡Va, a la Sofía! ¡Va, a la Sofía! ¡Espera, hay algo más aquí! ¡Va, a la Sofía! ¡Va, a la Sofía! ¡Te llevas mucho rato! ¡Espera! ¡Pero, ¿y qué es esto? Tienes sueldo y se ha hecho de noche Bueno, pero eso fue... Ves a dormir, Sofía Y haces el siguiente... No tocas y tic-tic ¡A ver! ¿Cómo se llamaba? Se ha hecho de noche Bueno, vete a dormir No, no puedes salir, que es de noche Tienes que irte a la cama A la cama Tienes que irte a la cama, Bifi ¡Todos! Tienes que irte a la cama Cuando es de noche A ver, irte a la cama ¡Claro! ¡Porque no cantaréis mucho sueño! Bueno, normalmente nosotros siempre conmigo ¿Vale? ¿Te vas a dar un baño antes de acostarte? ¡Un bañito! ¡Vale! ¡Oh! ¡Me encantaría dar un baño! Y también se tiene que dar baños antes de acostarse Bueno, no es obligatorio, pero también se puede ¡Y te voy a dar de pipí! ¿Vale? Primero va a realizar No, no, no Sí, tú iba ¡Con permiso! ¡No, no, no! ¡Que veamos! ¡No, no, no! Ahora tiene que tener privacidad ¡Ya está! ¡Mira! 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 ¡Ya está! ¡Te ha sumergido! ¡Te ha sumergido! ¡Mira la cabeza! ¡Ya está bañada! ¡Va a dormir! ¡O los dientes! ¡Los dientes! Creo que ya se la van ¿No? ¡Lava las manos! ¡Ah, sí, sí! ¡Puedo hacer pipí! ¡Sofi! ¡Los dientes! ¡Espera, espera! ¡Ya está! ¡Ya va, ya va! ¡Así! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Perfecto! ¡Te pillo los dientes! ¡Me he pasado! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Ya! ¡Me está encantando este juego! ¡Qué divertido! ¡Nos gusta! ¡La primera vez que jugamos! ¡Vamos! ¡No, otra al baño! ¡Ya! ¡Se va a quedar arrugada! ¡Ja! ¡Ya está! ¡Con la toalla y punto! ¡A dormir! ¡Ya está! ¡Se va a quedar! ¡Viene arrugada! ¡A dormir, Sophie! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Escalera, no! ¡No, repa, no! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Mire! ¡Deja de hacer otra cosa! ¡Que siempre hace lo mismo! ¡Y al lavabo y la cama! ¡Ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Le dejo! ¡Hay de metirlo! ¿Dónde va? ¡No! ¡Dormir! ¡Es que no te duerme! ¡Arre! A ver... ¡Dajala! ¿Qué quieres? Es que... ¿Tonto que espera? ¿Qué hacemos? A ver mejor si tienes el córner del pijama... Pero le lleváis al pijama ante los litros... ¡Ya! Ahora, ahora, ahora... ...y ¿qu 의 estimated a hacer? ¡Ha sido un día muy acetrenado! ¡Uy aх? Han hecho los pasteles de chocolate ¿xe ha comido todos los pasteles de chocolate? ¡¡Hola! ¡¡¡H ante el вход! ¡Hey, soy el dueño! Tienes que coger las estrellas. ¡Las estrellas! ¡Sube, sube! ¡Baja, baja! ¡Toma, mamá! ¡Una! ¡Al para! ¡Sube! ¡Muy bien, Cristian! ¡No! ¡Hola, Sofía! ¿Qué menú haces? Es de verdad, ¿eh? Lo creía a Clary, es peor. ¡Jajajajaja! Otra, Sofía, está buen estrellas. ¡Ah! ¿Qué es eso? No sé, pero se ha escapado. ¡La naranja! Creo que la naranja es mala. ¡Y me va de color rojo! ¡Oh, la Unión Europea! ¡Ostras! ¡Ostras, ahora va más rápida! ¡Perrito! ¡Hala, me da un perrito! ¡Sos sueños son encantadores! ¡Madre mía, me explican menos de juego! ¿Esto se acabará alguna vez? ¡No! ¡No va a estar sueñando hasta que nos vayamos en el round! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahora dejamos al Abril! ¡Despierta, Miffy! ¡Despierta, Miffy! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta que salga a salir! ¡Bueno, va a dejar que salga a la calle! ¡Pero la calle me... ¡Buenos días, Miffy! ¡Hola! ¡A la calle me toca a mí, no? ¡Pero creo que tienes que vestirla, Sofí! ¿O no? ¡Tampoco es obligatario! ¡Venga! ¡Pues a la calle! ¡Pero! ¡No he salido a la calle! ¡Pero cuando salga se lo das, eh! ¡Es para probar! ¡Mis sonetes! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Ya no hay más! ¡Ya no hay más, Sofí! ¡No! ¿Te ha jugado mucho? ¡Sí, es verdad! ¡No juega a la... ¡Yo hoy a la calle! ¡Luego os dejo que lo probéis las dos solas, ¿vale? ¡No! ¡Pero es que has hecho el sueño! ¡No sabíamos que había un sueño! ¿Y si haces un sueño? ¡Pero que baila! ¡Pero me tocaba a mí! ¡Ahora juegas la otra vez! ¡Pero yo también quiero jugar otra vez! ¡Va, que luego os dejo las dos! ¡Oh! ¡Qué fruta más rica! ¡Ah! ¡Vamos a recoger fruta para mamá! ¡Boli! ¡Arandana! ¡No, no, no! ¡Pero que va! ¡Vuelve a hacer al padre! ¡Pamá se la llevará a mamá! ¡Gracias, papá! ¡De una en una es muy lento! Bueno... Ya está. Me toca. ¿Estás presas? No, espera, Sofía. Bueno, después ya está. Cuando recoge esta presa, ya para de recoger si hay otra cosa. Ya está, ¿no? Está. ¡Hala! ¡No! Para plantar. Va a hacerse esto y le pasas a la Sofía. ¿Planta? Ay, no siento que tengo que hacer una agujerona. Vamos a poner una semilla. Ahora crecerá una planta. Vamos a poner una semilla. Vamos a poner una semilla. Crecerá una planta. Perfecto. Pon una semilla. ¡Tambirón! ¿Por qué dice cositas? Pues mira, va cantando. La planta. Una por aquí. Otra por allá. Otra por acá. ¡No, no, no! Otra por acá. Y lo que más me gusta de todo serán dos. Sí, son las zanahorias. O sea, que pondré dos zanahorias. Ah, rica. Tomad plantitas que tenéis. Pues sí que crecen rápido. Agua de la regadera. Agua de la regadera. Y ahora te gobierna, esto es mentira, ¿eh? Porque las plantas han estado muchos días en crecer. Tardas más que esto. ¡Buen trabajo, mi familia! Aunque mira, soy muy pequeña, soy muy grande, pero esto es un poco más. Tomad plantitas que tenéis. Dale, dale, dáselo a la Sofía. Espera, ¿qué? No hay otro sitio. Ah, Sofía. Es verdad, no hay otro sitio. Pero a la Sofía se le hace un sitio, ¿eh? Que yo te lo tengo. Has hecho... Has recogido fruta y has plantado... He hecho dos cosas. No. Digo de sitios. De sitios, dos. Entra adentro, a ver si hacéis un pastel con la fruta o algo. Aquí ya no se puede hacer nada más, Sofía. No, no se puede. Eso creo. O ves a jugar con... Ah, mira, el cometa. Va a ser a la Misi, a ver qué hace. A ver. A ver, ¿qué hace la Misi? A ver. Me encanta mi cometa. A ver, muévelo. Sigue moviéndote, Misi. ¡Sigue moviéndote, Misi! ¡Sigue moviéndote, Misi! ¡Qué divertido! Bueno, se acabó el cometa. A ver, entras a quien lo ha decidido, que se acabó. A ver, entra en casita. Venga, que te pondremos algo. A ver, ¿qué quieres hacer? Hay muchas cosas. ¿Y quieres cocina o juguete? Cocina. Pues para otro lado. Aquí es los juguetes. Vale, Misi. ¿Por aquí o por aquí? Por ahí. Bueno, pero... No sabes a dónde me refiero. ¿Para aquí, para aquí? Mira, ha traído la fruta. ¡Bien! Podríamos hacer algo de fruta. Coge la fruta. ¡Ah! ¿Qué? Preparé una tarta. Otros. También estaría bien. Mezclar, mezclar. ¡Sofi, estás haciendo el orden que he hecho yo! ¡Fruita! ¡Muy buen! ¡Ay, muy bien! ¡Ponle fruta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sofi, ponle fruta! Y pera. Y pera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno va a quedar! ¡Ahora, al horno! Ponlo en el molde. Ponlo, ponlo. Así. ¡Mira, giramos! ¡Mira, giramos! ¡Mira, giramos! Es que es muy divertido. Aunque al final vamos a acabar manchados. Este tiene fruta. ¡Gracias, mamá! Ahora podrás decorarlo con el deseado que quieras. ¿De qué color, Sophie? De fresa. ¡Ya sabía yo que quería el de color rojo! ¿Le puedes poner frutita? ¡Delicioso! ¡Oh, la fresa, claro! ¡Son pastel de fresa! ¡Es que le encanta la fresa! ¡Pues estaría todo un día comiendo fresas, ella, hasta que le den! ¡Hasta que no le den! Bueno, yo qué sé. Bueno, las fresas le gustan. Eso es lo que digo. Vale, ahora comete el pastel. ¡El toque final! ¡Muy buena idea, Miffy! ¿Para qué? ¡La flecha! ¿Y no se lo puede comer? ¿No te has comido? ¡Flecha! ¡La canta y ya está! ¡Sí, ya podemos comer! ¡Ah! ¡Cometela, Sophie! ¡A ver, a ver si le da un trozo de su madre! ¡La un trozo de la madre! ¡Claro! ¡Delicioso! Yo creía que solo tenía que comerse. ¡Nos siento! ¡Qué rica! ¡Buenísimo! ¡Hala! ¡Hasta luego, mamá! ¿Qué has hecho de noche? ¡Pues a la cama! Pero nos vamos a hacer el juego de la cama, ¿verdad? ¿Pero qué has hecho? ¿Está yendo a la sola o le está dando a la Sophie? ¡Está dando a la Sophie! Bueno, ahora déjalo abrir que la acuesto y ya lo dejamos. ¡No! ¡No! Van a lavar los dientes y tú haces el sueño. ¡Yo nunca he lavado los dientes, ni he lavado! ¡Yo quiero! El otro lo dejo. ¡Yo nunca! El otro, las dos. Las dos no podemos. El otro, las dos, los dientes y los dientes y los dientes y los dientes. ¿Te toman ahora la mano? ¡Eh! ¡Siempre no! ¡Bien limpia! ¡Hari! ¡Sí! ¡Osté, ahora déjalo! ¿Es una móvil? ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡No, tranquila! ¡No ha pasado nada! Pero voy a hacer fuerte. ¡No se lo fuertes! ¿Vale? ¡Ah, qué bonito! A ver, nos bañemos por aquí. A ver, una toalla. ¡Hala! ¡No! ¡Que se tiene que ir un día! ¡Sofi, explícale! ¡Vale a ella! ¡No! ¡Ah, ta, ta! ¿Qué tiene ahí? Mañana, si quieres, y que se hunda. Pues yo no he bañado. Bueno, pues a dormir. Venga a dormir a abrir. ¡Ok! Ok. ¡Que se hunda la luz! Me gusta. ¡No tienes que darle a ella! ¿Qué? Tienes que darle a ella. Cuando estés en la cama, aprieta a la... ¡No! 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 Pues que fave. Ha sido un día muy ajetreado. ¡Muy ajetreado! ¡Ya lo creo! ¡Cada día se dedica a hacer pasteles! ¡Ja, pero este de fruta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es que este que me la hago? ¿Qué sueño es el regatador? ¿No creéis? ¡Ahora te vas a echar de un sueño! ¡Qué sueño es el regatador! ¡Para que te vas a echar un sueño! ¡Ya está! ¡Que se despierte una vez! Pues ya está. Lo dejamos aquí, ¿vale? ¿Ha gustado? ¡Adiós! ¿Qué puntuación le dais? ¿Y yo qué? ¡Ya jugamos con otro dos! ¿Qué puntuación os ha gustado o no? ¿Desde cuánto? De 0 a 10. ¿De 0 al 10? Pues... ¡El 10! ¡Toma ya! No, no, no. Mejor... No me ha gustado tanto. Mejor el 8. Le doy un 8 de momento. De momento le doy un 8. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!